La situación antes de la pandemia y ahora con la pandemia, seguimos lo mismo, sin precio, con una preocupación de saber cómo va a ser el fondo estos meses que vienen para adelante, porque se cerraron las fábricas y que digan que se quedó sin ECTOC, vamos. Para mí no me cierre eso, porque yo creo que toda fábrica trabaja con un ECTOC, un ECTOC bastante grande para poder mantener, por cualquier ende, que le pase de cualquier circunstancia. ¿Qué trasfondo podría tener este faltante de cigarrillos? ¿Qué analizan ustedes? Y se estaba peleando mucho con los cigarrillos truchos, digamos. Bueno, hoy por hoy se vio en todas las partes precios diferenciados de cigarrillos, donde el cigarrillo de la Philly Murray tiene un precio, pero ahora uno va a un lado, 250, un Philly Murray convertible va a otro lado, 500 pesos, 400 pesos, 350 pesos. Cuando un cigarrillo neo que se le venía controlando para que no entre, valía 60 pesos y ahora se puso a la par del cigarrillo nacional. Entonces, ¿quién controla esto? Claro, este tipo de cigarrillos sigue ingresando al país. Exactamente, siguen llegando, siguen llegando los cigarrillos estos. Y ahora más porque hay faltantes de los nacionales. Exactamente, cuando leí una nota esta mañana donde quieren importar cigarrillos a la Argentina. Cuando tenemos las fábricas dentro de la Argentina para que abastecan y el consumidor pueda consumir un cigarrillo nacional. A propósito del FED, siempre las demoras, ¿no? Usted recordaba fuera de micrófono lo que dice la ley del Fondo Especial del Tabaco, su distribución y la llegada directa al productor tabacalero. Sí, exactamente. Totalmente. Acá hay una ley 19.800 donde el Fondo Especial del Tabaco se divide en dos partes, entre el 80 y el 20. Cuando esta ley que yo mencioné dice bien clarito que el 80% le debe llegar al productor o al bolsillo del productor directamente. Y el 20 es para planes que le maneja el gobierno. No es que únicamente le maneja nuestro gobierno de la provincia de Jujuy, sino que el 20% le manejan todas las provincias que hacen tabaco. Pero dentro del 20% ese hay un tema donde yo pedí a mi gremio que me diga, que me dé la rendición de cuenta, que se descuenta de campaña tras campaña, desde cuando se empezó a dar la canasta básica e insumo, a dónde va esa plata, quién la tiene, cómo la manejan, porque yo creo que según productores, o sea, yo nunca recibí la canasta esa, según productores dicen que cuando le descuentan, o sea, de campaña atrasada, le descuentan con el precio actual del dólar que está en el momento.